Estamos en comunicación con Daniel Mercogliano, sobreviviente del ex centro clandestino de detención del Atlético, hoy sitio de la memoria en peligro, así los indican ellos. Daniel, te saluda Julián Saúd, Juan Garda y Federico Obrowski de Revista Marte. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien compañeros, muchas gracias por el espacio que me dan. Yo le gustaría plantearle algo, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, porque eso es realmente lo que ha sucedido con estos lugares, han sido lugares de exterminio. ¿Vos sos sobreviviente del Atlético? ¿Vos estuviste devastado y torturado en el Atlético? Sí, yo en realidad fui en el único lugar donde no fui torturado, fue en el Atlético. Si tortura llamamos a la picana eléctrica, al submarino. A mí ahí no me torturaron, pero sí la tortura fue constante las 24 horas del día. Creo que se llama tortura ubicua, la nombra el doctor Rafeca, porque se extiende durante todo el tiempo y en todos los espacios. Eso es lo que sucedía dentro del Atlético. Fue un lugar realmente tenebroso, en el sentido de que, te digo más, y yo si no me apaleaban dos días, había dos días seguidos que no me apaleaban, realmente me sentía con muchísimo miedo. Y en el momento que me apaleaban suponía que al otro día tenía un día de descanso, que no podía llegar. Ese día no tenía porque sabía que me habían apaleado el día anterior. Esa era la realidad del Atlético. El terror constante para cada uno de los que estábamos adentro y por supuesto para sus familiares que estaban afuera. Qué importante contar esto. Perdóname que lo haga, porque me parece fundamental. A veces damos por conseguidas algunas cosas que, bueno, recién comentábamos el tuit del ejército. Parece que no está conseguido. Digo que hubo un ejército que torturó y que persiguió y que secuestró aquí en la Argentina y que el ejército tenga la libertad de querer hablar de este tema así por la ventana. La verdad que da no solo asco, digamos, sino que evidentemente todavía hace falta hablar mucho más de lo que pasó, ¿no, Daniel? Por supuesto. Y cuando hablamos del ejército no tenemos que poner nada más que hincapié en el ejército o en la policía, en las fuerzas de seguridad. Yo siempre los llamo los sicarios. Ellos son los mercenarios. Acá lo hemos visto en los juicios. Los que están sentados en el banquillo y los que son condenados siempre es la mano de obra. Los ideólogos y los beneficiarios del sistema impuesto no son los que han sido condenados. Todos ellos siguen viviendo su vida normalmente. Lo hemos visto con el gobierno pasado. Por supuesto, muchos apellidos de la dictadura se han repetido en los cargos gubernamentales. No es casualidad, decís vos. No, no solamente no es casualidad. Es un plan sistemático. O sea, esto lo venimos viviendo desde hace más de 200 años, ¿no? Yo pensaba que era una casualidad que justo si uno hace un cruce de las 12.000 fortunas que hoy deberían estar pagando este impuesto, que es por única vez, que hay que aclararlo porque si no se ofende, por única vez le vamos a cobrar un impuesto, tendrá algo que ver con los que se beneficiaron con la dictadura. Pero el caso que nos convoca tiene que ver con otro tipo de situación. Contanos qué está pasando con el club atlético, con lo que tiene que ver con el centro, por supuesto, de memoria, y qué pasa con el gobierno de la ciudad. Si nos podés contar, que la verdad no lo sabíamos y nos enteramos. Para los que no saben, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros realmente como Comisión de Consenso y Trabajo estamos sumamente preocupados porque el gobierno decide paralizar las obras de remoción del talud, que es el que cubre el centro clandestino, porque creo que es el único caso dentro del país donde tenemos un centro clandestino que está intacto después de haber sido tapado, después de haber sido desafectado. Acá no pasó ni una brigada, no terminó siendo una oficina gubernamental que siguió trabajando. Esto fue desalojado y tapado. Así que tenemos, creo que es el único centro clandestino de detención, torturio y exterminio, que cuando lo podamos destapar va a estar igual que en el momento que lo taparon. Nosotros estamos muy preocupados. ¿Dónde estamos hablando? Dame avenidas, dame calles, para que la gente... La referencia es esta. ...a usted por ahí no sabe que existe. ¿Cómo? La referencia es esta. Estamos a doce cuadras de la Casa de Gobierno. Así que lo de centro clandestino lo podemos obviar. Doce cuadras de la Casa de Gobierno. Está en la manzana comprendida, sobre el Paseo Colón, sobre el número 1266, entre Cochabamba, San Juan y Azopado. El que haya pasado por ahí, por Paseo Colón, abajo de la autopista, siempre hay una imagen muy fuerte, ¿no? Eso está todo tapado ahora. Eso está todo tapado. Hay un 10% que ha sido descubierto del 2002 al 2006, en el cual se encontró dos celdas de confinamiento, un centro administrativo que llamaban el Consejo, parte de la enfermería, que la enfermería es en un femismo, porque más que camas no había en la enfermería, o el pasillo que conecta con la prolongación del centro clandestino, que se proyecta 50 metros más hacia adentro, hacia el lado de Azopado. Y después se encontró el último escalón de la escalera, que junto con el ascensor eran las dos entradas que tenía el sitio. Por esa escalera bajamos todos los detenidos desaparecidos y subieron todos los que fueron trasladados y liberados. Porque lo que funcionaba bajo la autopista fue derrumbado, para que la gente entienda. Fue derrumbado todo lo que estaba encima, los tres pisos superiores, porque esa era la división de aprovisionamiento de la policía, y este era un centro que dependía del primer cuerpo de ejército y de coordinación federal. Fue también el que se considera que fue una prolongación, una continuación de la gaza Azopado, que estaba en Azopado y entre México y Chile durante mucho tiempo. Fue una división de documentación de la policía federal. Y después del Atlético, que se levantó el 28 de diciembre de 1977, se desalojó y se trasladó al banco, donde estuvo hasta el 16 de agosto, que fueron trasladados al Olimpo, tanto los compañeros desaparecidos como los bienes de uso. Los bienes de uso son... ¿Por qué lo... O sea, ¿es mal pensado pensar de que la autopista tapó este centro clandestino, o fue una casualidad? Yo no puedo saber qué es lo que decidieron los proyectistas en el año 77, 78. No hay que olvidarse que la autopista fue un emblema del proceso de reorganización nacional, claro. Fue un emblema esto, era como el gran desarrollo, donde en esa época las autopistas no entraban a las ciudades, sino que estaban en la periferia, y acá cruzamos la ciudad, y no solamente, pero sí aumentando el déficit habitacional, porque han destruido durante toda la traza, han volteado infinidad de casas. Ahora, al tema que nos convoca Daniel, estamos con Daniel Mercogliano, sobreviviente del ex centro clandestino de detención, el Atlético, y la verdad que todos los días son necesarios. Ayer veíamos esta idea de, con acto de golpe, digo, lo digo así entre comillas, De la bonaerense, pero siempre es necesario recordar la historia de las fuerzas de seguridad de nuestro país. Ahora, Daniel, contanos, ¿ustedes con el gobierno de la ciudad tenían un acuerdo, que era que toda esa destrucción, que tenía que ver con recordar, y la memoria de este centro clandestino, se pudiera, ¿qué? No sé, construir un museo ahí, un lugar, ¿eso en qué pedo en que estamos, y qué es lo que está pasando ahora? Te lo relato cronológicamente. En el 2016, cuando el anterior gobierno decide hacer el Paseo del Bajo, en el cual estaba valuado en 770 millones de dólares, cuando deciden hacer eso, nosotros nos encontramos con que iban a utilizar la manzana asignada al proyecto de memoria al club atlético, iban a ser un obrador, iban a colocar una columna para sostener el nuevo brazo de la autopista, en el centro mismo del sitio de detención, el cual tiene cinco protecciones legales, desde una de no innovar, dictada por el juzgado del juez Paseca, otra que es declarado sitio histórico por la ciudad de Buenos Aires, sitio y monumento nacional por la Comisión de Monumentos, al mismo tiempo es declarado sitio de memoria por la ley 26.691, bueno, esas son todas las protecciones que tiene el sitio, por la cual no se puede poner un pie adentro sin autorización, esa es la realidad. Nosotros nos encontramos con que iba a suceder esto y nos desconocen a nosotros como perjudicados, o sea, no a nosotros sino a la Comisión, o sea, el mandato social que nos han entregado. Cuando empezamos a pelear esto, diciendo que no podían hacerlo, accedemos al pliego licitatorio que tenía cerca de 4.000 hojas y encontramos que en ningún momento se marcan las restricciones legales que tienen que cumplir los ofrendentes de la obra. Pero realmente ellos sabían que existían restricciones legales porque sí las marcan para la aduana Taylor, que es la que está detrás de la Casa de Gobierno. Ahí sí todas las leyes lo protegían, el sitio no, teniendo los mismos derechos. A raíz de esto, de luego de largas peleas, pudimos lograr que hicieran las columnas fuera del sitio y a modo de compensación logramos que retiren, firmamos un convenio por el cual van a retirar el talud, el talud es donde está apoyada hoy en día la silueta. La silueta cumple no solamente su memorial, es un testimonio de lo sucedido con los desaparecidos. Y no solamente eso, sino que cumple, suple en parte el rito funerario que no nos permitieron para despedir a nuestros compañeros y familiares. Ahora, ¿qué dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a eso? ¿Dejó de hacer la obra? Paralizó todo. ¿Puede ser que tenga que ver con la situación de pandemia? Claro, fue producto de la pandemia. Pero cuando comenzaron las obras en diciembre del año pasado, estaba previsto que esto iba a estar destapado, iba a estar en trabajo alrededor de seis meses. Entonces habían tomado las precauciones para seis meses. Pero ahora ya llevamos diez meses parados, o sea, desde el comienzo de obra. Entonces empiezan a haber los deterioros. ¿Por qué? Porque tenemos un talud de tierra que tiene 10.000 metros cúbicos de tierra, de lo cual ha sido removido una parte. Eso significa que la distribución de pesos termina siendo distinta y afecta a los lugares que no están contenidos por tierra, a los que están descubiertos. Aumentan las rajaduras, como también tenemos movimientos, y tenemos problemas con los escuprimientos de agua, tanto de la autopista como lo que viene por el talud, porque se ha modificado la caída del agua al sacar parte de ellos, aumenta la humedad en las paredes y eso hace que se produzcan desprendimientos de los remoques. Está clarísimo, Daniel. Mientras las obras en la ciudad están reactivadas y esto tiene una obligación para preservarlo, está deteriorándose y no está haciendo nada. ¿Hay una respuesta oficial por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. En la última reunión que hemos tenido nos han dicho que no tienen presupuesto para hacerlo, porque como esta obra lo iba a hacer AUSA, como lo iba a hacer AUSA, resulta que AUSA, como redujo los ingresos por peaje, no van a poder dedicarle dinero. Entonces, están esperando que el año que viene haga una modificación en las tarifas para con ese excedente poder hacer la obra. Nosotros le planteamos. Con eso decido, Daniel, que con respecto a quién paga esto, no tenemos que pagar nosotros los que pagamos el peaje. El Estado más rico de la Argentina no puede poner algunos pesos, digamos, para poder resolver esta situación. Es lamentable, la verdad. No solamente el más rico de la Argentina, el décimo del mundo. El décimo del mundo. Daniel, te agradecemos y, por supuesto, mantengamos un contrato. No me das un minutito, porque nosotros en la última reunión le hicimos un planteo. ¿Cómo que no hay dinero? Gastan 90 millones de pesos para hacer, para licitar un tramo de veredas en la costanera. Gastan 200.000 dólares en una cancha de bowling para el tiro federal de la ciudad. Gastan 1.250.000 dólares para hacer una perana de tiro para el mismo centro de tiro de la ciudad. Yo supongo que esto tiene que ser en compensación por la cesión de tierras del tiro federal, en la cual no hubo ningún tipo de oposición y lo han terminado vendiendo tranquilamente. Gastan 63 millones de pesos en cuidar los maceteros que están en la ciudad, en echarle agua a los maceteros que están en la ciudad. Imagínate, es indignante realmente lo que hacen con nosotros. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Por qué nosotros queremos hacer el memorial ahí? Porque suponemos que cuando los testimonios pasen a ser recuerdos y formen parte de la historia sangrienta y brutal de nuestro país, el memorial continuará interpelando a la sociedad y confrontará con las frases apologistas y negacionistas y gritará a 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Te agradezco muchísimo el tiempo. Presente, yo también lo digo. Bueno, Daniel, por supuesto estos micrófonos para que ustedes puedan, podamos seguirlo esto y me imagino que hay estrategias para visibilizar esto. Esperemos que esto ayude, simplemente un anito de arena, pero hay que seguir dando la batalla y porque eso estoy ahí para todas las generaciones. Para que ninguna Carrió pueda hablar tan libremente del ejército de Hitler, digo, parafraseando, parangonando, digamos, también incluso lo que pasó acá, ¿no? Digo, porque es la primera negacionista que se me viene a la cabeza. Pero, Daniel, te agradecemos infinitamente y por supuesto estemos en contacto para cualquier novedad de lo que pueda pasar en este centro clandestino que la ciudad ponga ahí los recursos de todos los porteños y porteñas. Un abrazo enorme. Igualmente, compañero.